Gracias, consejero presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero reconocer la importancia del punto agendado en asuntos generales por tres partidos políticos, que justamente se refiere a la necesidad de tener algún posicionamiento institucional respecto de la aprobación del presupuesto, que prácticamente estamos a dos días de conocer finalmente esta aprobación del presupuesto para 2021 y también de lo que se ha dicho respecto a la posible vulneración de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que es un buen día para hacer un llamado a la responsabilidad de todos los actores políticos, desde luego a la soberanía nacional representada en la Cámara de Diputados y justamente para cuidar la fortaleza del Instituto. Yo creo que ya se ha dicho mucho, ejemplos sobran de que somos una institución consolidada, una institución respetada hacia adentro y hacia afuera, una institución reconocida por la propia ciudadanía y bueno, además que esto es justamente lo que nos da la fortaleza para poder seguir siéndolo y poder organizar las elecciones sin que exista violencia y poder organizar las elecciones sin que existan problemas postelectorales. Basta recordar, como decía el representante del PRD y hoy justamente 20 de noviembre, que el inicio de la Revolución Mexicana fue justamente por un problema postelectoral, fue por violar las normas democráticas que se estaban dando en el país. Yo creo que es por eso importante recordarlo. Es importante también ver el día de hoy lo que está pasando en Bolivia, que es justamente un conflicto postelectoral lo que ha originado tener las calles ensangrentadas en Bolivia y tener lo que sucedió con el presidente o expresidente Evo Morales, ahora asilado en el país. No son temas superados, no son temas que ya le dimos marcha a la vuelta y no volverá a suceder. La violencia está en las calles, la sociedad está molesta, no solamente con lo que pasa, sino justamente está molesta con la democracia. Esto lo vemos con nuestras consultas, con el informe país, con las encuestas, etcétera. Y creo que por eso es que no vale la pena arriesgar lo que ya logramos para ver hasta dónde podemos llegar, para ver qué es lo que puede suceder si debilitamos a una institución como esta y si ponemos en riesgo las elecciones. Desde luego, el presupuesto no es sinónimo de la autonomía, pero sin duda, si no hay un buen presupuesto, pues difícilmente va a poder lograrse la autonomía. Creo que lo que es importante es mantener al INE fuerte, al INE autónomo, el no lesionar tampoco la estructura que tenemos, el no cuestionar al consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, a los propios partidos políticos, a sus representantes, a los consejeros del Poder Legislativo. Creo que en este sentido la fortaleza del INE justamente radica en la unidad. No fue así siempre, tocó todavía ver el IFE después de 2008 y bueno, las sesiones del consejo eran prácticamente batallas campales entre consejeros y partidos políticos. Hoy tenemos un INE civilizado en donde podemos lograr acuerdos, en donde se puede dialogar y podemos seguir avanzando en democracia. Yo creo que por eso es importante hacer este llamado a la responsabilidad, yo no lo llamaría de otra forma. Estoy seguro que todos los diputados que tendrán la responsabilidad de cuidar, no solamente a esta institución, sino a todos los órganos autónomos, a los poderes, al propio Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues pasará por sus manos justamente la fortaleza de México, la fortaleza de las instituciones que nos hemos dado, y estoy seguro que lo harán con responsabilidad y lo harán de cara a la sociedad. Y principalmente lo harán cuidando el futuro de las generaciones de México, que son finalmente las que los van a juzgar. Gracias, consejero.